Ante la promesa hecha por el presidente Andrés Manuel López Obrador de que en el presupuesto de Egresos 2021 asignará recursos federales para construir la línea 4 del tren ligero a Tlajomulco, el coordinador del Consejo de Cámaras Industriales de Jalisco, Rubén Masayi González Ulleda, celebró el anuncio y dijo que estarán vigilantes de que así suceda. El empresario señaló que no debe desanimar el hecho de que no se asignó un peso al proyecto de la nueva ruta del tren eléctrico, porque así sucedió con la línea 3 y López Obrador apoyó, dando dinero federal para su conclusión. Pero mira, así ha sido durante la línea 3 para terminarla, así fue. Y gracias a la insistencia del gobernador Enrique Alfaro, se logró, pero no podemos dejar de no hacerlo. Yo creo que lo importante es no quitar el dedo del renglón y eso es lo que se hizo. No está en el presupuesto, pero hay que seguir insistiendo. Tampoco la línea 3, lo que nos costó para que fueran dos años, para que fuera concluida, pero es a base de insistencia. Yo creo que el camino es ese y bueno, pues públicamente, nacionalmente, el presidente hoy lo dijo cuando... El líder del Consejo de Cámaras Industriales de Jalisco manifestó que el proyecto de la línea 4 está caminando y lo que se necesita es que sí se etiqueten recursos públicos para su arranque el próximo año. Igual debe hacerse con el proyecto del Peribus para que ahí se concrete la ruta de camiones articulados, porque tampoco se incluyó en el presupuesto de egresos de la Federación para 2021, como tampoco está el proyecto para sanear el río Santiago. Sobre los desperfectos que aún tiene la línea 3 del tren ligero, puesta en servicio el sábado pasado, el entrevistado ponderó que se trata de detalles que sobre la marcha se irán arreglando, como lo es una escalera eléctrica que no está en operación o alguna gotera como la que se presentó en la estación Plaza Patria. Con imágenes de Juan González, Señora Informativa, Ignacio Pérez Vega.